Este es el día más esperado del año para un gremio que es fundamental para el desarrollo de cualquier país. Profesores que marcan la historia de cada uno de nosotros. Pacientes rígidos o amorosos, una vida volcada hacia los demás y como premio, un recuerdo. Mucha alegría por el sol, primeramente por el sol. Yo ando con el sol, así que el día del profesor más todavía. Yo siempre fui profesora rural, de allá de la Isla Maya empecé cuando era Lolita. Y aquí estoy, con 15 años ya descansando. Y acá en el sur, el frío sur, una geografía enseñada con esfuerzo, demostrando que la autonomía y la falta del agobio es lo que quizás se necesita para mejorar. De todo lo que produjo este proyecto de carrera profesional docente, lo consideramos un avance muy importante dentro de nuestra carrera profesional. Y lo miramos con optimismo y tal vez con futuras mejoras en el tiempo. Y este año 2015, en las aulas, los profesores siguen educando, mientras en el Congreso se tramita la esperada carrera docente, que tuvo un centenar de indicaciones para acercarse un poco a lo que esperaban los profesores. El año ha sido un poco tranquilo, porque las cosas no han salido bien como queríamos como colegios de profesores, pero yo creo que hoy día es un día distinto, donde se une la amistad, más que nada, y pasarlo bien. Espero que los parlamentarios escuchen las peticiones de los profesores. Por supuesto que ese proyecto no era el adecuado que el profesorado estaba pidiendo, pero sí logramos nosotros, con la mesa tripartita, que fue muy importante, que nosotros eso tenemos que recalcar como colegio de profesores, que se hicieran 80 indicaciones al proyecto. Entonces, ese proyecto que el ministerio entregó, está muy, pero muy cambiado. En realidad, nosotros tenemos que estar en un 80% conforme con esa carrera profesional docente. Tras la jornada, la campana y tras años de labor, el reconocimiento de sus niños, de sus pares y de toda la sociedad.